Cuando un niño jugaba león, al enemigo me enfrenté. Mi espada, un palo fue, toda batalla la gané. Cuando crecí fui a batallar, yo de ser un niño me olvidé. No había nada con que pelear, no había batallas que ganar. No había nada con que pelear, no había batallar. Soy soltado otra vez en el éxito de Dios. Mi espada fiel es la palabra de Dios. No había batalla ahora que pueda perder. Mi capital es Jesús. Soy soltado otra vez. Soy de Jesús. Solo no puedo yo pelear. La batalla es muy dura, dura. Pero hay quien puede ganar, el Dios poderoso. Soy soltado otra vez en el éxito de Dios. Mi espada fiel es la palabra de Dios. Jesús. No hay batalla ahora que pueda perder. Mi capital es Jesús. Soy soltado otra vez. Soy soltado otra vez. Soy de Jesús. No hay batalla ahora que pueda perder. Mi capital es Jesús Soy soldado otra vez Soy de Jesús Soy de Jesús Amén